Gigliola llegó de Vicenza, Italia, a los nueve años. De ahí a Mar del Plata, conoció la Pampa, impactada por la anchura del paisaje y la generosidad de la tierra. Se quedó tan impactada que adoptó este país como propio. Independiente, exigente y consecuente con sus ideas, siguió desde muy joven una carrera riquísima. Conductora, periodista, escritora, una voz inconfundible y una presencia impecable de la radio y la televisión argentinas. Oía a Gardel cantando por una cabeza en el barco que la traía desde Italia. Esa fue la primera conexión que tuvo con el arte argentino. No importa perderme mil veces en la vida para que viví. Cuarto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, lo vuelvo a incidir. Pero si un mirar me iría al pasar boca de fuego, botera me iría al pasar basta de carrera, se acabó la bimba un final reñido yo lo vuelvo a ver pero si algún pinto me la acertica el domingo yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Bambi, la vio en su pueblo con sus hermanas y un frío invernal impresionante la recuerda con muchísima ternura caray, príncipe, ¿me aplastaste? Los chanchaleros Recuerda cuando se armaban esas cálidas guitareadas en la casa de sus hermanos en Córdoba Cantaré, cantaré Con amargo desengaño Al amor, al amor Al amor que quise tanto Cuando la muerte me lleve Por su camino El vino de sombra El viento me ha de traer Esta samba Que te nombrará Diva Mecho Ortiz La conoció en San Francisco, Córdoba Cuando comenzó a relacionarse con el ambiente Artístico Son todos tan callados como vos ¿Cómo hacen entonces para conquistar una mujer? Anthony Hopkins Para ella, el actor más grande de todos los tiempos I don't know what to tell you, Jack Hmm? Nothing There's nothing to say I know that now I've just come up against a bit of experience, Warney Experience is a brutal teacher But you learn My God, you learn Un ángel en mi mesa Conmovedora Increíble Como todo lo que hace Jane Campion My real name isn't Poppy What is it? Marjorie Is your name your real name? My real name's Janet Janet, that's pretty But I get called Jane mostly And Unie And Topsy Is that because of your hair? Yes Can I touch it? Yes Pensar en Italia es pensar en los primeros años de mi vida Uno tiene sentimientos contradictorios Por un lado la belleza infinita y profunda de sus paisajes De sus pueblos De las obras de arte que están escondidas en las pequeñas iglesias Las de los altos campanarios Que están en todos los paisajes del campo Y también tengo el sentimiento de un pueblo empobrecido De un pueblo que sufrió mucho e hizo sufrir a sus hijos Hoy Italia es un jardín Un jardín verde Con tanta belleza creada por los hombres Hoy me siento orgullosa de ser italiana Bueno, no sé si volvería Ahora mi tierra es la Argentina ¡Gracias! 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 Canela Canela Sos italiana Y vinieron a la Argentina ¿Por qué se decidió emigrar a esto? Ah, y ojalá se pudiese decidir En realidad a veces las circunstancias Que compartieron tantos inmigrantes son las mismas Bueno, es buscar un horizonte mejor Es estar cansados de la violencia Siempre cuando se termina una guerra Se teme otra guerra Dura mucho el miedo Y dura también la carestía Y el dolor de los que se fueron De los muertos El recuerdo de los ruidos De las bombas De la incertidumbre Todo eso hace un todo Las ganas de cambiar A mi madre le costó mucho dejar Italia Y sin embargo, bueno, optó por la Argentina Porque pensó en sus 10 hijos Pensó en el futuro Ella creía mucho en la educación En la posibilidad de progresar Y sabía que no bastaba con la voluntad Que hacía falta que el país Ofreciese las condiciones adecuadas Y entonces, bueno, se decidió Empacó todo Armó los baúles Que eran 7, me acuerdo 7 baúles Un montón de valijas Sus hijos Y a la Argentina ¿Qué era? No sabíamos qué era ¿Vinieron todos juntos? La tierra de promisión ¿Vinieron todos juntos? No, los mayores primero Los varones mayores Renato y Sergio Vinieron para explorar, digamos Aquí vivían los padres de mi mamá Pero ellos querían Generar un espacio nuevo Para este familión que venía Así que sí Vinieron primero Ganaron lo suficiente Como para mandarnos los pasajes Imagínate cuánto sacrificio Pasajes para todos los demás Quedaron 2 en Italia Pero como somos 10 Vinimos 6 Con mi madre Quedaste huérfana muy chiquitita Sí, papá murió Cuando yo era muy pequeña Muy pequeña Lo recuerdo muy vagamente Lo recuerdo con sonrisas Porque me cuentan mis hermanos Sus anécdotas Me parece que un día Me llevaba de la mano A comprar pajaritos a la plaza Los pajaritos se comían No es una cosa tan lírica No Pajaritos para comer Es la comida típica de mi tierra Polenta con pajaritos Con pajaritos Ese es el recuerdo que tengo de mi padre ¿No? De la manito con él A la plaza a comprar pajaritos ¿Y cómo empezó la vida Tu vida Con tus hermanos En un país tan distante Con otro idioma ¿Cuántos años tenías? Yo cumplí aquí 10 años Empezó muy bien Porque la Argentina Estaba muy receptiva todavía Para los inmigrantes Había trabajo en abundancia La situación económica era buena No había inflación en ese momento Pero sobre todo La Argentina toda Independientemente a ese momento Es muy generosa con los extranjeros Y especialmente Por lo menos con los italianos Yo sentí que se nos recibía Como hermanos ¿No? Y aprendimos el idioma muy pronto Me fue muy bien en la escuela Fui a la escuela ¿Y cómo arreglaste con el idioma? Ay, no me preguntes Pero en un año Ya sabía hablar castellano Escuchabas mucha radio Escuchábamos muchísima radio Escuchábamos a Tatán, tatán Hormiga negra Era una telenovela de la tarde Bueno ¿Quién sabe la idea Que me hacía de este país? Porque lo primero que aprendí Por ejemplo Fue la palabra cabeza Me la enseñó Gardel Fíjate vos Por los tangos que escuchabas En el barco En el barco, sí Él cantaba por una cabeza Bueno, esas primeras ideas Sueltas de palabras Y después muy pronto El castellano y el italiano Se parecen Y las ganas eran muy fuertes ¿Dónde vivieron primero? ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, sí ¿Y después por qué se fueron a Córdoba? A San Francisco Para independizarnos De la familia materna Y contame de tus primeros trabajos ¿Cómo empezó? Bueno, de San Francisco Pasamos a Carlos Paz Provincia de Córdoba Y yo me fui a Córdoba A la ciudad a estudiar En la universidad Y trabajé Bueno, ¿qué es lo que no hice? Fui vendedora de libros Bueno, vendedora En el negocio de mis hermanos Trabajé en una fábrica Durante bastante tiempo Fui secretaria Pésima secretaria En vez de escribir Las cartas a máquina Escribía poemas Bueno, pero nunca me despidieron Nunca me despidieron Porque al mismo tiempo Era responsable Era afectuosa Y eso siempre se aprecia Y los reportajes Que hiciste en la fábrica ¿Eso te llevaron? Bueno, en la fábrica Teníamos actividades internas Dentro de esas actividades Con una amiga francesa Madeleine Inmigrante como yo Creamos la biblioteca Comenzamos a invitar A los autores Que en Córdoba Eran muchos Y así es que me acostumbré A hacer preguntas Y repreguntas Y a tener curiosidad Que podía expresar A través de un reportaje ¿Entonces te llaman? A la radio Ahí hice un programa Sobre deportes Donde me equivocaba Siempre Era un desastre No sé cómo comencé Pero sigo siendo un desastre Pero como me gusta tanto Lo disimulo bien Bueno, en Córdoba hice Cosas para chicos Esto duró algunos años Cuatro exactamente Me fue muy bien Me convertí en una pequeña estrella Aprendí a saborear el éxito Y todo lo que eso significa Pero al mismo tiempo estudiaba Yo quería estudiar Y recibirme Que era lo que mi madre Nos había realmente inculcado ¿Y cómo fue eso De Canal 13? Bueno, cuando vine a Buenos Aires La idea era No trabajar A menos que Y la oportunidad apareció Canal 13 Hizo un casting Buscaba una conductora Para los programas infantiles Yo me presenté Y realmente Tenía mucha experiencia Porque en Córdoba Porque en Córdoba Durante cuatro años En Canal 10 Y en Canal 12 Trabajé en vivo Todos los días Así que me fue muy sencillo Tus ídolos Mis ídolos Bueno, a ver En materia de cine Por ejemplo Teatro ¿En materia de cine? No, teatro y música popular Porque en San Francisco En el Hotel de Córdoba Conocimos a toda la gente Que hacía folclore En ese momento Los fronterizos Los chalchaleros Bueno, Saravia Se acuerda Y cuando me ve Me carga Delante de todo el mundo Dice que me tenía En sus rodillas Cuando iba a San Francisco Claro, yo tenía 10, 11 años Y ella era un hombre grande De verdad Ellos cantaban En el hotel de mis hermanos Después de las funciones Comían muy tarde Y nos quedábamos levantados Para escucharlos Y yo aprendí A querer el folclore A amarlo En esa época Con ellos Mirá que privilegio Y también conocí En San Francisco Ya era un poquito más grande A Mecha Ortiz La gran estrella La más grande Que fue a San Francisco Por esa época Y entonces, bueno Ahí comencé a tomar contacto Con lo que el teatro Podía significar Y significó para mí después ¿No? Cada parto Representa un hecho nuevo Que emociona Es el milagro de la vida Es una cosa que no se puede Relatar Ustedes lo vivieron ¡Mamá! 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 Dios mío Gracias Amigos nuevos Amigos relacionados con el trabajo Amigos de última generación Claro, eso es lo que iba ¿Cómo te relacionas con Mario? Ah, bueno, no me acuerdo el primer día que te vi ¿Cuándo te descubrí? Sí, lo veía pasar, lo veía pasar Él pertenecía a otro programa Hasta que un día supe que era el productor del programa Que hacemos para la RAI en la Argentina Y si bien yo hablo italiano Él sabe mucho más de Italia que yo Y me da lecciones, me da clases No, pero no es tan así, digamos Lo que pasa es que veo mucho material de la RAI Y entonces a veces le cuento Y me entusiasmo con esos Digamos, por más que yo soy Mario Díez de italiano Digamos, nada más que el Rosselli Desde el apellido de mi mamá Pero me fui metiendo porque Todos los argentinos, aunque tengamos alma gallega Digamos, tenemos una sangre italiana Digamos, tener un tío, un primo, algo Pero hay algo más Si mi abuelo, mi abuela Hay algo más y es el que nos permite ser amigos Y es que él goza mucho con su trabajo Disfruta Nunca lo siento rutinizado, digamos Ve una nota que le entusiasma por su Bueno, por la forma en que está realizada Por su contenido Por alguna cosa que descubre Y realmente lo disfruta ¿Me equivoco, Mario? No, 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 me gusta, digamos Me gusta, como charlábamos antes Mezclar las cosas que, por ejemplo Pueden ser de deporte Con esto de la RAI Con las óperas Es decir, me gusta mezclar No hacer solamente una sola cosa ¿Trabajan actualmente juntos? Sí, sí, sí Estamos trabajando juntos ¿Qué están haciendo? Un programa de noticiero para la comunidad italiana Digamos, en la Argentina ¿Y en la radio? En la radio no En la televisión solamente Y en la televisión Con Mario hemos ido a entrevistar A la gente italiana La más importante que ha venido Así que nos hemos acercado A Luciano Pavarotti A Vittorio Gassman Ayúdame, Mario Sí, sí Después, también no solamente Los que han venido Sino, por ejemplo Que yo poder festejar 80 años con Fangio Digamos, entonces Realmente podernos acercar Digamos, a Fangio en ese momento Digamos, con toda la emoción Que tenía con sus 80 años O, claro Todo verlo a Pavarotti Siempre por televisión Y de repente estar al lado De este ser inmenso Esa presencia Claro, yo que siempre pensé Que Pavarotti era de una talla mediana Más bien voluminoso Pero mediano Cuando me lo encontré de frente Era altísimo No me lo habías advertido Un buen productor de vida mediana Mide casi 2 metros Bueno, hemos pasado Muy lindas aventuras juntos Gracias a este programa Hemos entrevistado a los italianos Con los argentinos Desde el presidente Menem para abajo Diventa una otra Y entonces Luciano Pavarotti Diventa, se fa Rodolfo Diventa Rodolfo Esta por lo menos Era mi esperanza Buenasera señor presidente Castellano ¿Cómo ha disfrutado el espectáculo? Buenasera Bueno, excelente Gratificante Me ha emocionado Como siempre Es una ratificación de toda su trayectoria De su grandeza como hombre y como artista Él y todo su elenco La sensación, la sensación de estar con los argentinos Con el presidente Con el presidente En una función especial Yo lo he dicho Yo no soy muy sincero Porque soy viejo No tengo tiempo para mentir Y soy de verdad Particularmente contento De estar aquí Una noche muy particular Y un público magnífico Y voy a volver Cuatro o cinco veces más Gabriela Almi Dice que sos original en tus reflexiones Y sutil para comprender el mundo Bueno, voy a tener que pensar en esto Si a veces soy sutil Y a veces me siento muy tonta Me pasan cosas por delante de la nariz Y yo no me di cuenta O tengo una oportunidad y la pierdo O quiero mucho a alguien Y cuando quiero darme cuenta Es si a alguien no merece mi cariño Me pasa lo que a todo el mundo Me parece ¿Otra pregunta? ¿Vos crees que hubieras tenido más éxito? ¿Hubieras abierto tu vida privada a los medios? O sea, ¿Hubieras utilizado tu vida privada? Para los medios Ah, bueno ¿Y qué es para vos el éxito, no? Claro, vos partís de la base De que el éxito es muy importante Sí lo es Claro que si hubiera querido tener más éxito Para tener más poder Para poder en este momento A esta altura de mi vida Por ejemplo, decidir Qué clase de programas quiero hacer En la televisión abierta No tengo ese poder Lo he perdido Pero he ganado otras cosas Otras libertades Que se deben a esta preservación Que hice de mi vida privada Una cosa va por la otra Bueno, te presento a Aldana Dualde Aldana es hija de Canela Después vamos a hablar con ella Y con Constanza Aguda y terrible Y temible periodista Bueno, mira cómo te define tu hija Lúcida, creativa, autocrítica Y sobre todo buena persona Esto es lo malo, ¿ves? Es muy difícil ser buena persona Y ser buena periodista No digo que sea imposible Pero hay que ser muy, muy talentosos Yo puedo agregar a esto Que soy bastante cobarde Que no he tenido quizá La valentía El arrojo Que en algunos momentos De la vida profesional Hay que tener Y esto, bueno En cierta medida Ensombreció Estas virtudes Que mi hija Generosamente me atribuye Qué lindo Otra pregunta Bueno, antes que nada Querría saber si El hecho de que la gente Te identifique con una imagen Madre, ama de casa O mujer de familia Se choca con la imagen de ahora La intelectual o la más Digamos, la profesional Desde otro lado ¿Y por qué elegiste una? ¿Y cuál es el precio de elegir esa? Bueno, en la Argentina La gente queda fácilmente encasillada Y para siempre Es muy difícil pegar el viraje Recuerdo que cuando dejé de hacer cosas Para chicos en televisión Y decidí hacer periodismo para adultos Me costó algunos años Algunos para mí Y muchos más para la gente Que no cree que una persona Que se dedica a los chicos Tenga la suficiente idoneidad Como para formular preguntas adultas A un ser adulto O para tener una conducta Digamos, periodística Completa Que es lo que se requiere De un periodista Sí, yo creo que en gran medida Aboné esta imagen De madre, ama de casa Un poco porque aprecio enormemente La función materna Creo que es una función social No adecuadamente reconocida Y creo que si las leyes Tuviesen otro desarrollo Y la sociedad Fuese más inteligente Tomaría a la maternidad Como lo que es Una función sustancial Que hace al desarrollo De la sociedad No lo toma así Y entonces quedamos Quienes estamos muy identificados Con lo familiar Marginados En un segundo plano Hablando y pensando Sobre problemas menores ¿Qué opinás De las nuevas conductoras Modelos De la televisión? Que las hay buenas Y las hay menos buenas Creo que antes De conducir Debieran aprender a hablar Algunas Y a pensar otras Pero hay algunas Que zafan Como dicen los chicos Y de pronto Se descubren Y nos descubren Que pueden ser Excelentes profesionales Aldeana ¿Te arrepentís de algo O hubo algún momento En que te apareció Una oportunidad importante Y la dejaste pasar O hiciste algo? Si pudiera decirlo en cámara Pero no puedo No, no Eso lo guardo para mí Sí Tuve oportunidades Muy interesantes Y por miedo Por miedo al que dirán Por miedo al riesgo No me atreví Yo digo que Hacemos un programa festivo Porque en realidad Si bien es el último programa Quisiéramos que fuese el primero Y esto no siempre pasa En los medios de comunicación Así es ¿No? Vamos a decir ¿Qué nos acompaña? ¿Qué nos acompaña primero? Ceci Ese buque Esto te lo mandaron a vos Canela No, para todas Para Mónica Para todos Y María Cera Aguirre Gracias Hermosa Muchísimas gracias Realmente Esa riquísima torta No sé qué nombre La torta Es de nuestra producción Para todos nosotros A ver qué dice Es de mazapán Buenas pausas Para el próximo ciclo Sí Prohibido comer mazapán Ceci te comiste No, ya me rompí Ya le comí dos trencitas Pero nadie se da cuenta Del lado de atrás Vamos a presentar a los invitados Vamos a presentar a los invitados O vamos a corte Les quiero decir que tengo el ciflojo Me había venido de jean Siendo fiel al estilo Y acá las chicas Me llenaron de lentejuela Me pusieron los rasos Tengo el ciflojo El bimed también Qué linda que está Le di corte Pero cantando Ceci, por favor No, de ninguna Manuela Un corte, besada Y acá el chicas Y acá el chicas Y acá el chicas Tengo un corte Y acá el chicas Es que el chicas Entonces, puede ser Tengo un corte En Canela la producción salió a la calle y bueno, la gente preguntó. ¿Preguntó? Preguntó muchas cosas. Bueno, pensando en todo lo que Canela hizo por los chicos, queríamos saber si tenía algún nuevo proyecto para el próximo año. Proyectos sí, pero ya no con la televisión ni con la radio. Para los chicos trabajo haciendo libros. El primer proyecto es un diccionario para chicos ilustrado y traducido al inglés y al francés, obviamente para los chicos más chiquititos. Y luego hay una serie de libros muy lindos, uno de María Cristina Brusca, que se llama On de Pampas, en la Pampa, que explica su infancia en la Pampa. Son los primeros proyectos que puedo recordar y comentarles. Bueno, hola Canela. Quería preguntarte cómo habías empezado con tu profesión. Empecé como todos, equivocándome un montón y acertando cada vez más, hasta que encontré mi propio lenguaje, mi propia voz, y me sentí muy cómoda y dejé de tener miedo. Y entonces tuve éxito. Hola Canela, mi querida Canela. Quisiera saber si dentro de poco tiempo vas a hacer un programa parecido o manejando ese perfil que lo hacías también a las tardes. Bueno, espero que sigan tus éxitos y un saludo también especial para María Rosa. Para mí también, Café con Canela fue un momento importantísimo desde el punto de vista profesional y personal, porque con María Rosa y con Clara Zappettini hicimos algo muy lindo. ¿Dónde está María Rosa todo esto, que es la responsable? María Rosa, bueno, eso fue para vos también. Gracias. Muchas gracias. Es bueno recordar que recorrimos el país recogiendo amistades, recogiendo sinsabores y alegrías infinitas también. Sin ninguna duda. Yo lo que quiero decir, y aprovecho esta oportunidad, porque para mí trabajar con Canela ha sido realmente un placer siempre. La conozco de hace muchos años, es una profesional, pero por excelencia. Aprendí mucho de ella. Y debo decir que nos entendimos en todo momento, porque realmente con la mirada y con los ojos era como... Pero vos te acordabas cuando yo me olvidaba del libreto, cuando entraba y cuando no debía entrar, y no sabía el nombre del invitado. Ahí estaba yo. Ahí estabas vos. Quiero presentarla porque también María Rosa Grandinetti es la responsable de A los que me quieren, que en ese programa... Bueno, lo que quería decir aparte, en ese momento, cuando se hizo Café con Canela, que a Canela la convocó nuestro querido y siempre recordado, Merellano, ella dijo, quiero que mis productoras sean Clara Zapetín y María Rosa Grandinetti. Eso para mí significó un espaldarazo muy grande en la televisión. Y lo quiero hacer público. Y aparte, después de eso, compartimos la autoría del programa y la autoría de Pollera Pantalón y tantos otros ciclos más que hicimos juntos. La quiero mucho, realmente. Gracias, María Rosa. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Este es el Café con Canela número 233. Y ya las imágenes me ayudaron a acercarnos a esta propuesta diferente que nos va a llevar muy lejos. Normalmente, nuestro objetivo es el país, es acortar distancias. Aquí, el barco, el helicóptero, la gente nos lleva a la Antártida Argentina. Un lugar casi desconocido. No. 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 No, no, no. No, no, no. Pensé que podía hacer libros. Todavía no conseguí eso de Elba, pero somos muy amigas. Elba es una amiga heredada, una herencia que yo elegí y a la que quiero mucho. Elba, de profesional a profesional, de amiga a amiga, a ver, contame de Canela. ¿Qué sentís, qué pensás? Qué difícil, ¿no? Bueno, como profesional, yo no soy la persona más indicada para hablar de ella porque estoy muy comprometida. Además de Canela, su obra y su trayectoria hablan con elocuencia. Nosotras tenemos profesiones muy disímiles y sin embargo compartimos una serie muy grande de inquietudes. Hemos tenido larguísimas charlas, nos unen cuestiones fundamentales profundas del ser humano que a pesar de nuestras diferencias de ángulo, de enfoque, las tenemos en común realmente. Como amiga, como amiga es más difícil todavía hablar. ¿Para cómo los elogios están prohibidos? Están prohibidos. Sin elogios. Sin elogios. Canela es una amiga entrañable realmente. Es una de estas personas con las cuales, como ella recién lo decía, uno sabe que siempre cuenta, siempre, incondicionalmente. Hace muchos años que somos amigas. Esto fue toda una larga historia. Uno comienza a veces por las charlas informales, luego por las confidencias. Y si uno es muy afortunada, termina ganando una gran amiga. Y yo he sido muy afortunada en este caso. Hermosa la experiencia. De verdad, tengo muchos hermanos y hermanas, pero yo elijo en la vida hermanos que me acompañan, que pueden comprender un momento de dolor, que pueden compartir una alegría. Y aunque nunca en la vida necesites pedir nada, saber que hay alguien que está dispuesto a entregarte lo que tiene para solventar una circunstancia difícil, te da una enorme seguridad. Los amigos son el continente de la vida para mí. Yo quería comentar algo más que no tiene que ver con esto último que Canela ha mencionado, pero que tiene que ver con nuestra amistad. Una de las grandes emociones que yo recibí en mi vida, de las grandes emociones, ocurrió el día que Canela me pidió que yo fuera madrina de su hijo por nacer. Bueno, esto basta para ilustrar el calibre de nuestra relación. Y así, así es como sufrió nuestra productora ejecutiva, todo el equipo para llegar a tiempo a este último programa del año del ciclo de Igual a Igual. Mujeres en televisión es un tema que merecemos. Somos menos, somos a veces muy buenas, a veces mediocres, a veces malas, pero tenemos muchas menos oportunidades de las que quisiéramos. Y eso que algunas de nosotras casi le entregamos nuestra vida a la televisión. Como Andrea. No sé cómo resulta. ¿Ha sido buen negocio entregarle tu vida a la televisión? Bueno, probablemente esa cuenta o esa suma la tenga que hacer al final de mi vida. Hasta ahora viene bárbaro. Gracias. 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 Los artistas, los creadores, los escribas, los autores, con canela. Estamos en el aire. En este estante para libros, que es Generaciones en Radio Nacional, sacamos de vez en cuando un libro. Y en este caso, este que es nuevo, rescata cuentos muy antiguos. Voy a leerles uno muy, pero muy breve. Los dos ratones. Dos ratones. Se cayeron en un balde de leche, uno se asustó y se ahogó. El otro nadó toda la noche en círculos. Nadó, nadó y nadó. ¿Qué pasó a la mañana siguiente, Cecilia? Pudo pararse sobre la manteca y salir del balde. Hola. Hola, ¿qué tal? Llegó Cecilia Roseto. No es verdad que llega tarde a todas partes. Ceci, ¿con cuál de los dos personajes? Te traje un regalito. Jazmines. Escuchen, ¿eh? Huelan los jazmines y escuchen el papel celofán, que parece fuego en la radio. ¿Con cuál de los dos ratones te identificas más? Quisiera con el último. O sea... Luchar contra la adversidad y que lo peor se haga una tabla de salvación o manteca, sea manteca o cualquier otra cosa. ¿Sos fuerte? ¿Sos enérgica? ¿Sabés encarar los problemas venciendo el miedo? Yo bastante fuerte. He vencido muchas cosas muy duras. ¿Cuáles? Muchas, sobre todo pérdidas muy grandes, momentos de depresión muy intensos, donde parecía que salir de eso y transformarlo en belleza era imposible y del pozo más negro y más hondo he conseguido volver a surgir de pronto con un espectáculo bello, ¿no? ¿Hiciste lo del ratón? ¿Nadaste y nadaste y te levantaste sobre tu propia pena? Es que vos sabés que cuando yo armo los espectáculos, siempre lo que me aparece, cuando yo voy anotando los temas, me aparecen siempre cosas muy dolorosas, es decir, cosas muy intensas. Entrañables. Y muy entrañables, pero a veces de mucho dolor. Y eso se transforma, no sé cómo, bueno, sería muy largo de contar, se transforma en humor. En todo caso, ya que este programa se ocupa de los que escriben y de los que leen, leer ayuda, te nutre y ponés este material que seguramente vas recogiendo de las maneras más extrañas, ¿no? Muchísimo, muchísimo ayuda, muchísimas frases, allí un poema, es decir, toda la humanidad ha sufrido y seguirá sufriendo las mismas cosas. Y hay gente enormemente talentosa y sensitiva que eso lo ha registrado en un libro, donde eso está contado con bellas palabras. Y esto ayuda muchísimo, primero porque uno se comprende a uno mismo y además porque, bueno, lo puede de pronto incluir en un espectáculo y transformarlo en la hermosura. ¿Tenés buena memoria? No demasiado, desgraciadamente. Es decir, leo muchísimo y envidio mucho a la gente que puede repetir frases. No, no, no temas, no te voy a pedir una frase de memoria. Era para saber si te acordás de esta música que compartimos cuando hacíamos juntas un programa para chicos. Allá hace veintipico, a ver, acordate, íbamos a la luna. Un montón, un montón. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Si vos también querés viajar y en el espacio caminar rumbo a la luna navegar un mundo diferente encontrarás si ya encendiste tu motor si ya emprendiste la canción ven y cantar, ven y volar la luna queda cerca, ya verás. Canela, ¿sos una mamá al estilo italiano, bien madrasa? Ay, yo creo que sí, pero la Argentina me ablandó un poco, soy menos severa que las mamás, por lo menos que la mamá que a mí me tocó, aprendí. Ellos se ríen, pero de verdad creo que mejoré mucho, sobre todo entre el primer hijo y el último, el cuarto, aprendí a ser mejor mamá, me parece. ¿Vos qué decís de eso, Liberia? No, yo creo que tiene razón. Bueno, digamos que nosotros dos tuvimos más libertad que las chicas, sobre todo. Las chicas fueron como un experimento. Tan mal resultado, no digo, pero bueno. Y nosotros dos fuimos un poco más libres. ¿Vos te dedicás a la música? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando. Todavía no puedo decirte que me dedico porque no laburo con eso, pero... Bueno, contanos, ¿qué proyectos tenés? Y bueno, a mí, la verdad, me gustaría dirigir orquestas, por eso estoy estudiando dirección, me encanta la dirección. Y también me gustaría componer, sí que compongo, no sé si voy a componer lo que me guste o por encargo, pero también me gusta producir. Qué interesante eso de la producción. Me da miedo, es mucho, es mucho, pero valen, los sueños grandes valen. Pero claro que sí. ¿Y vos, Juan Manuel, qué proyectos tenés para tu vida? ¿Qué proyectos tengo? ¿Y qué decís de tu mamá, primero? Primero qué decís de tu mamá, eso de madrasa. Sí, bueno, hijo. No, no, tal cual. Como hijo de mi hermano, nosotros, a mí me tocó lo más... No sé, yo estaba en la panza todavía cuando mis hermanas les tocó la parte dura. Pero no, yo creo que conmigo soy lo que soy gracias a ella. Y a mi viejo también. Qué lindo. Bien. ¿Y qué proyectos tenés, Juan Manuel? Por ahora, estudiar. Lo que pasa es que los proyectos, no sé si diferenciarlos de los deseos. Como deseo es trabajar en lo que me va a preparar la carrera que voy a seguir. ¿Qué estás estudiando? Económicas, en la UBA. Y, bueno, trabajar en eso. Pero es muy difícil hacer proyectos hoy en día. Son deseos lo que tengo. Bueno, es lo más importante y las ilusiones. Sí. Después se pueden compartir en proyectos y después en realidad. Así es. Qué linda. ¿Qué decís vos de tus hijos, Canela? Como mamá. Yo los miro y no puedo creer que eran bebés, pasaban a ser niños traviesos y son hombres a los que les pido consejos, aunque te parezca mentira. Y me da hasta la ropa que me pongo, ciertas cosas que voy a hacer, proyectos de trabajo. Me dan consejos y son muy, muy sensatos. Son buenísimos hijos. De verdad. ¿Por qué fuiste más exigente con tus hijas mujeres? Porque no sabía. ¿Aprendiste con ellas? Sí. Aprendimos a los golpes aquí en casa, como en todas las casas, ¿no? Constanza, ¿es difícil para tu profesión tener una mamá famosa como Canela? No, es relativo. Yo a veces he cambiado porque, bueno, yo soy psicóloga y el tema de los pacientes, la confidencialidad, qué sé yo. Es como que uno, tengo una profesión muy de puertas adentro. Pero, bueno, también trabajo como investigadora, donde uno tiene que difundir lo que piensa y lo que encuentra. Y, además, el trabajo de mamá a mí me dio una riqueza enorme de experiencias. Incluso el conocer un montón de gente, de cosas, animarme a trabajar en cosas que tenían que ver con la difusión dentro de mi campo. De hecho, mi actual trabajo más querido se lo debo al conocimiento que tenía mamá con otra persona. Y, entonces, todo tiene sus pros y sus contras en la vida. Y eso también. Aldana, ¿cómo es trabajar con mamá? Alucinante. A mí me encanta. Me encanta porque me divierto. Nos podemos llegar a tentar hasta la muerte de risa. Ah, ese es un problema, ¿eh? Si Aldana se ríe, yo tengo que cortar. Y si estoy en vivo, sabe que tiene que salir en cuatro patas del estudio. ¿Qué hecha? No, pero es fascinante. Porque, además, realmente, yo admiro mucho el trabajo de ella. Por ejemplo, su experiencia como periodista, cómo se enfrenta a los entrevistados. Y siempre me parece rico e interesante. Me interesa a mí como espectador. Entonces, combinar el hecho de ser hija, trabajadora y espectador es fantástico. A mí me encanta. Siempre la paso bien. La cuestión es que la disfruto. Nunca nos peleamos fuerte por cuestiones de trabajo porque, básicamente, estamos de acuerdo. Si hay desacuerdos, bueno, los podemos hablar. Y, bueno, estamos como en la misma línea. Eso es lo importante. Yo debo decir que también trabajé con mamá en otra cosa cuando ella... Bueno, ella sigue haciendo libros y yo trabajé bastante tiempo con ella en eso. Y también era... ¿También escribís? No, no escribo, no escribo. Leo mucho y, bueno, tengo buen ojo para leer y para comunicarme con escritores e ilustradores y esas cosas. Y también fue una experiencia placentera y de mucho crecimiento, de compartir cosas nuevas también. ¿En qué momento trabajaste con mamá? Antes de recibirme. Después también un rato. Sí, hasta hace tres o cuatro años en la editorial. Lo importante es complementarse. Con mamá tenemos el punto de vista de dos generaciones distintas. Por algo el programa de radio se llama Generaciones. Y, además, somos distintas personas. Vemos las cosas, digamos, en una misma línea ética, moral. Pero no... Las reflexiones son diferentes. Nos aportamos mutuamente cosas, datos, formas de pensar. Y eso es rico. A mí me ha enseñado a ser más desprejuiciada, más comprensiva. Y creo que he crecido con ellas porque la imagen que yo tenía de los jóvenes era la de mi propia juventud. Insuficiente, diferente, porque además yo me las había tenido que arreglar sola sin mis padres, que no es lo ideal. Yo creí que eso había sido fantástico. Y descubro con ellas que no, que lo fantástico es tener una vida con cierta protección para poder disfrutar la juventud, cosa que yo no hice demasiado. Así que, es verdad esto de que nos complementamos, ¿eh? Tanto el hombre como la mujer tienen una necesidad desesperada de lo extraordinario. Sin embargo, se casan y viven felices y comen perdices. ¡Gracias! 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 Sí, comen perdices. Siempre que sea ella quien las cocine. ¿Las esposas de ustedes hacen algo más, además de cocinar? Bueno, mi esposa sí hace muchas cosas. Es mi compañera, se ocupa de mi casa, de su familia, de nuestros hijos. Trabaja intensamente como abogada, hace una actividad docente, institucional. No me estás contando la segunda versión del cuento de La Bella Durmiente. ¡Gracias! 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 Héctor, de Buenos Aires a Carlos Paz, ¿cómo conociste a Canela? La conocí un poco por determinación de mi hermana, que estábamos preparando una fiesta y ella estaba recogiendo chicas en la época del verano. ¡En la calle! En la calle. Y encontró estas dos italianitas, ella y la hermana de ella, que eran muy bonitas, y las invitó a esta fiesta que era tipo de carnaval. Bueno, y la conocí. Era tan petisita como ahora y con tantas instas en aquel tiempo. Y bueno, y me gustó mucho. Y Info las dijo, ¿viste lo que hizo? Sí, 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 sí. Era así, era muy paradita. Era paradita, este, permanentemente desafiante. Y bueno, sí, yo la tomé como una chica ahí, un pequeñito. Yo metía ya uno a uno a ochenta y ocho, ya venía uno a sesenta. Así que me daba mucha risa, pero no sabía que tenía tanta fuerza, gente, y tanta determinación. ¡Ay, qué linda la que decís! Y en esa segunda etapa, que pasaron ocho años, así de cartas, no cartas, entrevistas, no vistas, recepciones en Carlos Paz, no encuentros y desencuentros, este, bueno, un día nos encontramos en un baile. Ella estaba bailando con el hermano, cuando yo aparecí dejó al hermano costado y se puso, mejor dicho, con un individuo, que no sé quién era, dejó al individuo y se puso a hablar con el hermano. Lo que él no sabe es que en ese momento yo tensé mi arco, tiré la flecha. Bueno, y ahí empezamos a salir y nos enamoramos. Y ya vino a Buenos Aires para probar suerte acá. Le fue muy bien y nos casamos. Héctor, contanos alguna cualidad de canela y algún recuerdo imborrable que tenés con esta compañera de vida. Mira, como cualidad es su capacidad de adaptarse a las situaciones que le significaban tener un hogar y a la vez trabajar, una voluntad férrea de no dejar de lado ninguna las dos cosas y hacerlas ambas con una admirable fortaleza e inteligencia. Yo nunca me sentí solo, aun cuando ella dejaba espacios de soledad con su trabajo, pero que los compensaba muy bien con una presencia muy intensa en la casa, tanto para mí como para mis hijos. Y en cuanto a acuerdos imborrables, me acuerdo fundamentalmente una vez que viajamos a Holanda y yo me sentí como el príncipe consorte, la invitada era ella, ¿no? Y así fue, ya fueron siete días que la había invitado a través de KRM y claro, ella sabía inglés, sabía francés y yo no sabía absolutamente nada más que castellano. Y hasta el día de hoy no sé cómo ocurrió que en el tiempo que ella entrevistaba a la primera ministra de Holanda, a la gente del arte de Holanda, yo siempre quedaba afuera con el que manejaba el auto, o sea, el chofer. Y pasábamos horas hablando, no sé de qué, lo vengo en Londres y yo en castellano. Saremos íntimos amigos, pero no creo que hayamos nunca entendido qué decía un barbón. Pasen, chicos. Aldana, Constanza... Ah, el tren es el que pasa por el fondo de mi casa, ¿eh? Bueno, está toda la familia. Te voy a pedir algo. A ver. Deciles a tu familia lo que sientas y lo que a lo mejor nunca les dijiste. Sí, pero te falta preguntarles cuál es mi mayor defecto, ¿eh? Lo sorteaste, pero yo sí me acuerdo. A ver, ¿cuál es? ¿No? Que vos tenés que preguntarles cuál es su mayor defecto. Y bueno, el mayor defecto, sobre todo actualmente, es que me inunda de papeles, de libros, siento una especie de... ¿Cómo le podría decir? De asfixia. De libros que vienen, los acomodás, te cubren, y siempre estaré lleno. Es otro problema, ¿no? Ese es tu defecto. Ese es mi defecto. En este jardín donde nos han encontrado ustedes ahora, donde generosamente nos han venido a buscar, hemos pasado muchas noches de nuestra vida. Las fiestas de Navidad con toda la familia, y recuerdo que detrás de donde ellos están parados había un gran arenero en el que todos hicieron sus castillos. Nuestra casa es un castillo y no de arena. Y por esto me siento muy agradecida a la vida y a Héctor, que es mi compañero. Aún inundado de papeles. Bueno, ahora sí, entonces, decíles a tus hijos y a todos. Que los quiero mucho, pero mucho, de verdad, mucho. Bueno, gracias, Canela, por haber dejado entrar a toda esta gente, a María Rosa Grandinetti, que ya la conocés, que ha sido también tu productora. ¿Podemos aplaudirles? Sí, vamos. A todos, vamos. Gracias a todos. Bueno, nosotros vamos a aplaudirles a Héctor. Había una vez un hombre de hierro. Era fuerte. Sus músculos eran de hierro. Podía hacer cualquier trabajo. Sus piernas eran de hierro. Podían caminar incansablemente. Su cabeza era de hierro. Podía ser golpeado sin sentirlo. Sus pensamientos eran firmes como el hierro. Sus manos eran de hierro. Podían tomar con firmeza lo que querían. Su pene era de hierro y siempre estaba erguido. Su corazón también era de hierro. Sus sentimientos le pesaban mucho. A veces le resultaban insoportables. Un día, el hombre de hierro se enamoró de una mujer de seda. La mujer de seda tenía la piel casi transparente. Sus ojos, su mirada eran de seda. Sus manos de seda podían realizar los más delicados trabajos. Sus pies de seda pisaban sin dejar huella. Sus brazos de seda eran impalpables cuando abrazaban. Su pelo de seda caía como una cascada sobre sus frágiles hombros de seda. Su vagina era un hueco de seda incandescente. Su voz de seda a veces no podía expresar la compleja urdimbre de su corazón de seda. El hombre de hierro tomó a la mujer de seda entre sus brazos y quedó envuelto en ella. Caminó por el campo. Comenzó a llover. Llovió mucho. La mujer de seda quedó empapada, pegada al hombre de hierro. El hombre de hierro seguía caminando con los pies metidos en el barro. Su peso lo hundía, lo hundía cada vez más. Trató de desprenderse de la mujer de seda para que no se hundiera con él. Pero ella estaba anudada a su cuello de hierro. El viento sacudía a la mujer de seda como un girón lastimado. Cesó la lluvia. El cuerpo de la mujer de seda se desplegó en el aire y comenzó a flamear. Como una bandera, como una llama de color. Fue una señal para los otros. Pronto llegarían a rescatar al hombre de hierro que ya estaba casi hundido en la tierra. La mujer de seda se desplegó en la tierra. La mujer de seda se desplegó en el aire y comenzó a la tierra. La mujer de seda se desplegó en el aire y comenzó a la tierra. La mujer de seda se desplegó en el aire y comenzó a la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.